En esta crisis hemos estado a la altura. Hemos sabido adaptarnos, innovar y arrimar el hombro. Aprovechemos lo aprendido para salir mejores. Verde es mejor. Saludable es mejor. Cuidarnos es mejor. Feminista es mejor. En común es mejor. Desde Ecoverdeac te ofrecemos nuevas soluciones para que salgamos mejores. Con tu voto lograremos acuerdos útiles para reconstruir Euskari. Este 12 de julio votemos distinto. Salgamos mejores. ¡Gracias!